Danilo Montero, originario de Costa Rica, ha dejado una huella imborrable en la música cristiana latinoamericana. Con más de 25 años de ministerio, ha sido un pionero en la renovación de la adoración en la iglesia hispana en todo el mundo. Reconocido con múltiples premios a lo largo de su carrera, Danilo ha sido galardonado con el premio Arpa y el premio Billboard por sus exitosos álbumes, incluyendo Fortaleza y Tu Amor. Junto a su esposa, Gloriana, Danilo ha formado una familia y han sido líderes de la iglesia Lakewood en español en Houston, Texas, donde ha servido como pastor principal desde julio de 2012. Con una vida dedicada a la música, la palabra y el ministerio pastoral, Danilo Montero continúa inspirando e impactando vidas en todo el mundo. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Danilo Montero. Toda mi vida anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer. Toda mi vida anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer. Toda mi vida aquí. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Si dichosos te alaban, los que contemplan tu gloria, tu gloria. Decimos, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer. Toda mi vida anhelo, deseo, toda mi vida anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer. Toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Bendito tu nombre Señor Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza Sí Y en medio de la aflicción Renueva sus fuerzas En ti Anhelo Anhelo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida aquí Toda mi vida aquí Toda mi vida aquí Al estar aquí Delante de ti Te adoraré Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Te adoro Te adoro a ti Para adorar Te adoro a ti Te adoro a ti Toma tu lugar aquí Señor Señor Tú haces la diferencia Bienvenido Bienvenido Amistad 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 contigo Toma tu lugar En mis pensamientos Mi corazón Señor 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 Dulce Dulce es tu presencia Dulce es tu palabra Más que la vida Prefiero un día Prefiero un día En tu casa Que mil Fuera de ella Quiero más de ti Quiero más de ti Gracias te doy Señor Bendigo tu nombre Bendigo tu presencia Bendigo tu presencia Abro mis brazos Mis labios Llénalos de alabanza Señor Eres el Señor de todo Eres el Señor de mi vida Toma tu lugar aquí Toma tu lugar aquí Eres más hermoso que la rosa de Sarón Eres hermoso Señor Te adoro Señor Te adoro Señor Te adoro Señor De la vida Te adoro Señor Te adoro Señor Alguien puede decirle gracias Alguien puede decirle te amo Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Señor Dice así Hermoso eres Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida El anhelo Y el anhelo De mi corazón De mi corazón Hermoso eres Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo De mi corazón De mi corazón ¿Para quién es? Eres el anhelo de su corazón Jesús Eres el anhelo De mi corazón Sí De mi corazón Sí De mi corazón De mi corazón Son Sí 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 Ven a tomar sus lugares Por favor este fin de semana ese fin de semana al que me refiero fue un fin de semana trascendental en la vida de la familia Austin la familia bajo la cual Gloriana y yo servimos por los últimos 16 años desde Houston Texas ese fin de semana era crucial el pastor fundador estaba en el hospital estaba gravemente enfermo y llamó a su hijo menor su hijo menor había sido su asistente en el área de medios la persona encargada de la producción del programa de televisión que su padre transmitía desde los servicios de la iglesia cada fin de semana por los últimos 17 años había sido así cuando su padre lo llama a su lecho enfermo le dice necesito que prediques este fin de semana aquello sacudió cada fibra del corazón del pastor Joel Austin porque número uno nunca había querido ministrar en público ni siquiera lo había anhelado jamás jamás pensó que un día así llegaría jamás había puesto sus pies en el púlpito siempre había definido su misión como la de hacer que mi padre se viera bien y por 17 años había ayudado a su padre a hacer crecer ese mensaje ese programa le había ayudado a su padre a producir esos servicios le había ayudado a producir su imagen se había encargado de escogerle la ropa la vestimenta cada fin de semana para predicar y había dicho ese es mi trabajo hacer lucir bien a papá su padre le dijo necesito que prediques este fin de semana yo no voy a hacerlo a lo que él responde papá nunca he predicado porque no pones a otro de sus hermanos y él dijo no necesitas ser tú la persona tú eres el que tiene que predicar así es que ese sábado se fue a su casa a la casa de su padre y como no acostumbraba a predicar tampoco tenía ropa para ese servicio de predicar y buscó lo que podía y luego pasó a la casa de su padre y no teniendo zapatos formales para predicar encontró los zapatos de su papá en el closet y se los llevó a su casa y ese domingo Joel Austin predicó su primer sermón en la vida en los zapatos de su papá sin saber que ese mismo fin de semana su padre partiría cambiaría de dirección como dice la pastora Betania y se encontró al frente de él con una iglesia con un equipo de gente con un público de televisión que esperaba que él hiciera su trabajo y con un hombre que temblaba de pieza a cabeza que hizo bien su trabajo ese primer día pero que decía no sé cómo voy a hacer esto cómo voy a calzar en los zapatos de mi papá y claro todos sabemos hoy porque eso pasó hace 20 años y tanto que no solamente se puso los zapatos de su papá sino que pocos días después acabo de escucharlo contar esa historia otra vez pocos días después compró su primer traje y se puso sus propios zapatos y predicó se encontró en una transición de esas difíciles de manejar en la vida una transición de la cual depende el avance del reino de Dios y del cual dependía su futuro y el futuro de sus hijos algunas personas claro dijeron no la va a hacer que va la iglesia se va a venir al piso la iglesia no va a poder con este cambio y él también lo pensó en algún momento algunas personas que estuvieron cerca de su padre lo siguieron de cerca algunos le dijeron pocos meses después de que su padre había partido si tú sigues en la dirección que vas nosotros no te apoyamos más en algún caso esta persona que era un un donante importante en la iglesia le amenazó diciendo yo voy a parar mis donaciones si tú no haces las cosas como tienes que hacerlas y él extendió el brazo y le dijo es una promesa como si te vas y aunque él es la persona más noble que yo conozco yo no conozco una persona más noble entendía en ese momento que vivía una transición muy difícil una transición entre dos generaciones entre dos capítulos y que el éxito del capítulo que se estaba abriendo dependía de manejar esa transición con sabiduría y esa transición requería dos elementos básicos requería la celebración de la vida y del trabajo de su padre y de todas aquellas personas que habían estado junto a él requería el honrar aquel legado que recibía y requería también la valentía de mirar al futuro con confianza sabiendo que todo lo que necesitaba para poder llevar al cuerpo de Cristo que Dios les había comendado a esa parte del cuerpo de Cristo con éxito a lo que seguía dependía de que fuera honorable pero que también fuera valiente para ocupar sus propios zapatos son transiciones transiciones que que involucran dos generaciones como ya lo comenté dos generaciones que tienen que ponerse de acuerdo que tienen que entenderse el uno al otro y el mensaje de de la vida del pastor Joel y el mensaje que creo que el Señor me confía a mí para pasarles a ustedes es honra el pasado pero mira con valentía lo que sigue porque de eso depende el crecimiento del reino de Dios en esta casa en este país y en el mundo celebra el pasado porque estás parado sobre lo que otros construyeron con lágrimas con oraciones con servicio con sacrificio con entrega alguna persona que visitó al pastor Joel hace unos años un líder un pastor que le acompañó a mirar todo lo que habían construido el ministerio de televisión y tantas cosas que explotaron después de que su padre había partido que vienen constantemente a aprender del pastor Joel y a preguntarle cómo hiciste las cosas cómo lograste tener éxito después de que nadie daba un 5 por ti y ahora se admiran de todo lo que está pasando de todo lo que ven la audiencia de televisión y de internet abarca millones de personas todos los fines de semana más allá de lo que jamás ninguno de ellos soñó por ejemplo y entonces mientras le mostraba el edificio y el estudio este pastor dijo yo no sé si vine a ser animado porque ahora siento todo lo contrario siento que salgo de aquí por el piso porque a qué horas yo voy a poder hacer algo así el pastor Joel se detuvo y tomándole el brazo le dijo tú sabes que tienes que entender dos cosas aquí número uno que este es mi llamado no es el tuyo cada uno tiene que encontrar su lugar y quizás mi llamado ha sido este quizás el tuyo ha sido más pequeño en influencia eso no importa lo que importa es que cada uno ocupe su lugar en lo que Dios le confía a cada uno y sea fiel en eso si pero lo segundo lo segundo lo segundo es le dice entiende una cosa yo estoy parado sobre lo que mis padres construyeron por 60 años estoy parado sobre las lágrimas los sacrificios y las oraciones de muchas personas y a Dios le plació que en lo más alto en la cresta de esa ola Dios nos haya puesto a nosotros para llevar esto más allá por lo tanto no te desanimes yo estoy y soy el fruto de 60 años de fe a ti te toca arrancar hazlo bien para que tus hijos cosechen en los próximos 40, 50 años lo que tú decides hacer hoy con fe y fidelidad a Dios si y me doy cuenta me doy cuenta que necesitamos entender ese ese balance delicado que hay en el reino de Dios cuando viene una transición todos los que están aquí hoy sentados son parte de esta comunidad y quiero decirles a usted directamente y creo que de parte de Dios en ti se besan el pasado y el futuro si en ti se encuentran los propósitos de Dios desarrollados por décadas hasta hoy y de ti depende lo que va a venir en las próximas generaciones para Paraguay que honor estar parados en medio de eso si o no que privilegio más grande la transición entre un capítulo y otro reposa sobre tus hombros pero reposa sobre los hombros de dos generaciones estoy diciéndoles que para los de ustedes que conocen la historia bíblica estamos hablando de un Elías que corre con Eliseo dos generaciones que se encuentran una generación ungida preparada experimentada se convierte entonces en la mentora de la siguiente generación si porque la siguiente generación no logra llegar a donde tiene que llegar sin la mentoría de la primera alguien me escucha aquí ambas corren juntas y es lo que yo no entendí por muchos años de alguna manera yo había interpretado que en los propósitos de Dios hay una generación que corre por muchos años y entonces cuando llega su tiempo de marcar tarjeta le da la estafeta a la siguiente generación y se queda de lado como pasa en las carreras de relevos este se queda aquí mientras el otro corre el resto de la carrera pero en el reino de Dios pareciera ser que el modelo es diferente Dios no usa una generación y luego la tira porque se hizo vieja y agarra la nueva porque le gusta más en los propósitos de Dios una generación llena de experiencia de fe y de fidelidad a Dios agarra bajo sus alas a la siguiente generación y corren juntas y entrena y unge y prepara a la siguiente generación para que llegue más lejos así es como avanza el reino de Dios son padres que pagan el precio para que sus hijos lleguen más lejos no tiene que ver nada con la forma en que la sociedad interpreta muchas veces el papel de los padres los padres se sacrifican se comen las uñas sacan las canas y hacen todo por sus hijos para que después sus hijos los hagan a un lado y los olviden no funciona así señores y señoras en el reino de Dios esa generación joven honra y se pone de pie y aplaude a la generación que los llevó hasta donde ellos llegaron ese es el orden de Dios alguien me sigue acá ni uno ve de menos a los más jóvenes ni los más jóvenes ven de menos a los mayores ambas generaciones son necesarias en el plan de Dios es lo que yo veo en segunda de reyes capítulo 2 cuando Elías está a punto de partir con el Señor se acuerdan ustedes y Eliseo que es su discípulo lo sigue por varios días a cada villa y a cada pueblo que Elías visita Elías le dice quédate aquí por favor que voy a tal pueblo y regreso pero el muchacho lo seguía se le pegaba como si fuera un arete y entonces cuando Elías terminaba su labor en esa tierra le decía ok ahora voy a tengo que ir a este otro pueblo quédate aquí pero Eliseo se pegaba como sombra detrás de Elías y cuando eso se repite una y otra vez se da esta conversación que todos conocen pero yo quiero me tomo la libertad de recordarles a ustedes cuando llegaron a la otra orilla Elías le dijo a Eliseo que deseas que te conceda antes de ser llevado arriba y Eliseo le respondió concédeme el doble del poder profético que tú has tenido has pedido algo difícil respondió Elías pero si me ves cuando se ha quitado de tu lado entonces obtendrás lo que has pedido fue como yo no sé si la palabra buchón tenga sentido aquí en Paraguay en Costa Rica es cuando una persona quiere mucho es un buchón Eliseo se volvió buchón una persona que que quiere que pide más Elías le dice yo no sé mi hijito si tú sabes lo que estás pidiendo no sé si sabes medir lo que implique eso quizás si supieras medirlo no lo pedirías pides algo que es muy difícil pero entiendo lo que hay en tu espíritu hay en el anhelo de ser como yo y llegar aún más lejos pero la clave está en clavarme los ojos cuando yo sea tomado de ti en otras palabras Elías está diciéndole a una nueva generación si tú logras clavarme los ojos si logras ser un discípulo realmente si emulas la fe de ese al que admiras si observas su manera de caminar y de conducirse si imitas la forma en que procede el temor de Dios la comunión con Dios la ternura hacia el pueblo de Dios la pasión para hablar de parte de Dios si lo observas si le clavas los ojos la clave para una generación que alcance su destino es saber dónde pone los ojos en aquellos que han sido ejemplos de fe para ellos con tal de que lleguen más lejos y eso no pasa todos los días eso no lo entienden todas las personas hay personas que vienen con mucha mucho celo mucha pasión mucha energía pero no saben observar una generación joven necesita aprender de las lecciones de sus padres se quedaron muy callados ustedes si me clavas los ojos si no me quitas la mirada si me observas con cuidado te será dado lo que pides cuántos de ustedes saben que le fue dado exactamente lo que pedía y más porque fue leal y fiel en el corazón para observar el caminar de quien fue su mentor hay una clave aquí para crecer para todos nosotros importante hay una historia que me fascina me ha capturado la atención tiene que ver con el mover del Espíritu Santo en una de las épocas más conflictivas y llenas de retos para el pueblo norteamericano y el mundo es una historia que tiene que ver con la revolución sexual que vivieron los hippies en los Estados Unidos la decadencia moral en la que sucumbió una generación entera ante el sexo y las drogas todos sin límites después de haber sido una sociedad muy tradicional en aquellos años las personas miraban especialmente las personas en una iglesia miraban como los jóvenes se perdían salían de las iglesias se perdían y parecía que habíamos perdido a una generación entera y mientras tanto la iglesia y en este caso ese pastor que es el protagonista de esta historia observa por televisión y critica a esos muchachos que se van a los festivales y pasan días enteros sin bañarse entre drogas fiesta y música y mientras su iglesia se seca y se muere la historia registra como la hija de este pastor se encuentra en esa encrucijada ama a su padre pero no ama a la iglesia y le ruega a su padre pensar diferente actuar diferente pero las estructuras son tan fuertes se sabe hacer las cosas de una manera no se sabe de otra y entonces ella en su en su anhelo de encontrar una manera de vivir la fe se encuentra con los muchachos los hippies que están por allí y se lleva la sorpresa que entre ellos hay un mover del Espíritu Santo en la nueva generación que está arrasando con jóvenes que vienen desechos por las drogas y por esa vida y se encuentran con Jesucristo y son llenos del Espíritu Santo y ella encuentra una vida entre aquellos chicos es la historia del pastor Chuck Smith que es el fundador de una iglesia y un movimiento que se llamó Calvary Chapel en los Estados Unidos es la iglesia que le da nacimiento a el mover de la adoración o de la música de adoración en los Estados Unidos porque los chicos que venían de afuera que venían del mundo comenzaron a escribir cantos de amor a Jesús se acuerdan ustedes de esas canciones que cantábamos hace muchos años tal vez la mayoría no o una buena parte no pero se acuerdan que cuando cantábamos quiero alabarte más y más aún quiero alabarte se acuerdan de eso ya se delataron algunos si quiero alabarte y toda esa serie de música nació precisamente en ese modo del Espíritu Santo allí y la hija del pastor Chuck corre hacia su papá y le pide trayéndole algún al evangelista que ella había conocido y a los chicos que con los que ella estaba conviviendo a la casa de su padre claro su padre se encuentra irritado cuando ve entrar a esos mugrosos como él los llamaba a su casa la escena en la película que es que registra esa historia es mi escena favorita cuando el pastor oye que tocan a la puerta abre la puerta y ahí le aparece un tipo con una pinta hacia el pelo largo con una flor aquí en la oreja un jipazo un marihuanazo hubiera dicho hubiéramos dicho nosotros allá en Costa Rica y cuando él abre la puerta el tipo lo saluda y le dice wow que buena vibra en esta casa me encanta y entra con los mugrosos y se tiran en la sala con guitarras y comienzan a cantar y mientras él está en shock porque ve una pinta que no va de acuerdo con sus escrituras pero ve un espíritu que él puede identificar una alegría un gozo que él dice que es esto y quizás lo más fuerte que me hizo me hizo estremecer fue la mirada de ese hombre y su hija cuando se cruzan y él ve la alegría de esa niña el gozo que empata una nueva forma de vivir con una fe y las conversaciones se dan en la mesa y el evangelista Lonnie un locazo sí que venía de una vida terrible pero que había sido lleno del Espíritu Santo y ahora era usado por el Señor en milagros y sanidades se sienta en la mesa y le dice Chuck tú sabes que están buscando esos muchachos que tú criticas están buscando a Dios sólo que no saben dónde encontrarlo y mientras tanto tú tienes las puertas de tu iglesia cerradas y aquellas palabras y su hija los sacuden así es que les dice a esos chicos vengan a la iglesia el próximo domingo si quieren y cuando él anuncia a la junta que hay un montón de hippies que van a venir el domingo la junta se le paró de frente le dijo eso no va a pasar aquí esos mugrosos no pueden entrar aquí especialmente después de que compramos esa alfombra nueva la acabamos de poner la van a ensuciar nosotros no podemos permitir eso tú sabes lo que nos costó esa alfombra y Chuck se encuentra en una encrucijada y no sabe qué hacer cómo manejar esto porque ese es el tema las transiciones no son fáciles no son simples de resolver hay muchas preguntas que no tienen respuesta hay momentos y sentimientos y cosas que no hemos manejado antes y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué es lo más importante aquí es la forma o es el corazón si y entonces la historia que se presenta en una película que se llama The Jesus Revolution lo que pasa el domingo siguiente la forma en que el pastor resuelve aquella encrucijada me tocó profundamente y me habló millones cerca de cómo Dios opera en una transición quiero mostrarles ese video si ustedes me lo permiten gracias por el entusiasmo porque aunque no quieran eso es lo que sigue ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? gracias hello young lady how are you let's have that foot let's have that other foot let's have that other foot don't you go sit next to that fella in the cantaloupe jacket good to see you thank you welcome to church hello young lady well last year I had the privilege of visiting New York City I'm not getting a tourist I paid a visit to the Statue of Liberty and I read those famous words give me your tired your poor your huddled masses yearning to breathe free and as I read those words I thought well that's Christianity isn't it it's the essence of it an invitation to the broken Jesus was very friendly with the outcasts in Revelation 22 it says let the one who can hear say come let the one who is thirsty come let the one who desires take the waters of life freely this place it is yours if you feel like you're misunderstood and judged this is where you belong if you feel ashamed or trapped in something you've done or are doing you will find forgiveness and freedom right here I'm sorry if the translation was very low and I think these plants didn't allow you to read what I said there for those who don't speak English or understand English but the message en las imágenes es muy claro me encanta esa frase cuando les dijo este lugar es de ustedes si ustedes se sienten atrapados juzgados como losers si están buscando un lugar donde respirar con libertad esta iglesia es de ustedes Chuck no sabe que está presenciando uno de los moveres espirituales más fuertes que el mundo haya visto un mover que le salvó la vida al alma de los Estados Unidos y por eso para mí es muy fuerte ver esa imagen ese encuentro de dos generaciones una generación apasionada con ganas de vivir con ganas de hacer cosas que no han sido hechas antes con ganas de escribir canciones que nunca fueron escritas de plantar iglesias que nunca se plantaron pero una generación que tiene al lado de esta las herramientas y la sabiduría y la experiencia y la palabra de Dios pero que se siente inútil que no comprende a la siguiente que no sabe cómo manejar a ese niño que es un mover nuevo del Espíritu Santo pero que en algún momento entiende que hay que abrir y hay que lavar los pies de aquellos que pensamos que son los más pequeños y los inexpertos y eso abre la puerta al Espíritu Santo yo no les puedo negar creo que tal vez sea obvio para ustedes pero que yo me identifiqué con shock quien le iba a decir quien me iba a decir a mí que yo iba a ser pastor a esas alturas de mi vida nunca soñé con eso así es que al ver a ese hombre allí que ha caminado con Dios que conoce la palabra y tal me identifico mucho con él especialmente porque hay momentos en la vida hoy mientras bajaba en el ascensor del hotel para ir a conseguir algo me miraba en el espejo y yo decía Dios mío en qué momento pasaron los años yo me acuerdo cuando vine la primera vez a Paraguay era tan jovencito y tan lleno de pasión y de cosas por Dios por su pueblo me acuerdo de esas reuniones interminables que yo dirigía no sé cómo la gente no se desmayaba horas y horas de cantar y saltar y adorar a Dios y orar por las personas en qué momento se pasaron 30 años o 40 años y ahora estoy pastoreando pero más que eso ahora tengo una hija adolescente pienso que todo lo que yo he vivido que conozco pienso que puedo transmitirlo me doy cuenta que es un código diferente que es es un lenguaje distinto un momento distinto una manera de ver las cosas que no entiendo yo siempre fui una persona me permiten que sea bien transparente aquí con ustedes no se lo cuenten a nadie eso se queda aquí en la casa siempre creí que tuve una gracia muy particular con los jóvenes porque he pasado 30 años ministrando jóvenes en conciertos por todas partes del mundo hasta que llegué a pastorear a mis jóvenes y no encuentro como y me di cuenta los años pasaron soy un viejo para ellos y solo Dios sabe como mi corazón llora por alcanzar a esa siguiente generación y muchas veces digo no sé cómo y lo más duro que puede encontrar esa generación es esto es esa ese deseo de llegar y no saber cómo llegar pero si entendí el mensaje de esa historia de fe es que yo soy necesario para esa generación que viene aunque no la entienda toda y ese es mi mensaje para los que están acá grandecitos para los que han corrido mucho para los que han vivido mucho para los que han peleado mucho y han vencido mucha cosa para aquellos que se han preparado muy bien y conocen a Dios tú eres necesario en esta historia tu papel es vital como Dios le enseñó Elías que decía en la montaña Señor llévame mátame y el Señor le dijo no papito te queda larga carrera por delante ahora te vas a levantar de aquí me vas a ungir a un nuevo profeta y en vez de ser un profeta solitario vas a fundar una escuela de profetas porque te necesito todavía tengo mucho contigo padres que están aquí pueden sentirse ustedes fuera de onda pero no se equivoquen hay muchas voces hablándole a sus hijos pero ninguna voz es tan poderosa como la tuya hay muchos que van muchos influencers que están tratando de influenciar a tus hijos pero nadie tiene mayor impacto que un hombre y una mujer que sabe vivir la vida amando a Dios amando a su familia siendo honrado trabajador entregado por los suyos tú eres necesario y chicos que están aquí de esa nueva generación que tienen grandes sueños y muchas pasiones tú eres necesario en el reino de Dios tal vez lo que necesites escuchar no es eso pero te lo digo de todo corazón eres necesario Dios cuenta contigo pero quizás necesites aprender a correr con la generación anterior para que llegues más lejos y los jóvenes no dijeron no dijeron nada pero está bien está bien yo me doy cuenta que la conexión entre las dos generaciones está aquí en esta palabra que les leo en primera de Pedro capítulo 5 voy a leer para ustedes desde el verso 3 en adelante un poquito antes verso 2 es un mensaje que el apóstol Pedro le habla a los pastores ancianos de comunidades cristianas en el primer siglo estoy leyendo la nueva traducción viviente y dice cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado háganlo con gusto no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello sino porque están deseosos de servir a Dios verso 3 no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo sino guíenlos con un buen ejemplo miraron eso no abusen de la autoridad sino guíenlos con ejemplo están aquí tu mayor influencia sobre la vida de tus hijos no vas a hacerla a la fuerza tu mayor influencia es la del ejemplo equivocadamente los pastores y líderes en una iglesia podemos pensar que el título nos da la autoridad para golpear y abusar a los demás pero lo que Pedro dice no se equivoquen señores cuidado con la mayor debilidad que tiene la generación que tiene los títulos y la experiencia que es el abuso pero luego salta al verso 5 y el verso 5 es un cambio generacional porque ya no le habla a los líderes le habla a quienes y les dice del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos completo silencio en la sala porque esta no es porque esta no es uno de esos versículos que la generación joven va a pegar ahí en la sala de la casa gloria a Dios yo confieso que me someteré a los adultos gloria a Dios aleluya no así como la debilidad mayor de la generación que tiene la experiencia es el abusar de la autoridad el usar la autoridad para coercionar a veces o hacer las cosas a su manera la gran debilidad de la generación joven es creer que se la sabe todas que si papá si claro mamá te escucho si toda pero ustedes usted la vieja onda usted no entiende como el mundo funciona hoy usted tranquilo yo sí sé cómo funciona yo sé hasta dónde yo puedo llegar porque eso es otra cosa cuando uno llega a ciertas alturas de la vida uno se da cuenta que uno no sabe todo lo que creía saber es más conforme avanzas te das cuenta Dios mío yo no sé nada pero cuando uno es joven no cuando uno es joven uno cree que el mundo lo tiene en la palma de la mano y hasta cierto punto porque hay la energía y los sueños eso es cierto pero la gran debilidad que la generación nueva tiene es no entender que necesita la sabiduría del anterior y claro durante la adolescencia y la juventud no vamos a verlo tan claramente hasta que subamos de piso cuando los años pasen y vivamos un poquito más ya no veremos a papá a papá y mamá como los ridículos que no saben que están diciendo en la adolescencia o aquellos que bueno pues siempre van a estar regañando y viendo el punto negro en el mapa de colores que yo tengo en mi vida cuando creces en la vida vuelves al viejo y vuelves a la vieja si fuera solo para que te escuchen en buena hora pero muchas veces comenzarás a preguntar ¿y qué hiciste cuando tal cosa pasó? ¿y qué hiciste cuando le dabas a tus hijos tanto, tanto, tanto y te decíamos te odio? ¿qué hiciste? ¿cómo manejaste esas cosas? voy al punto tanto hay una generación en la que Dios confía pero tiene el peligro de el abuso como una generación que tiene la fuerza el sueño la unción como Lonnie en la película en la historia pero no tiene la sabiduría las dos necesitan encontrarse en un punto y saben ustedes cuál es ese punto la humildad dice Pedro todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a quienes están aquí todavía o los perdí están aquí la humildad pastor se quedan conmigo cinco minutos la humildad cómo se ve la humildad en el caso de las autoridades cómo se ve bueno aquel que es líder padre que tiene el poder del título que tiene el poder de la experiencia que tiene el poder de la posición a veces de la altura para intimidar para manipular para obligar a que las cosas se hagan a su manera necesita lavar los pies de la siguiente generación necesita tratar a la siguiente generación con humildad como Cristo lo hizo el ejemplo mayor de humildad en la Biblia por supuesto que es Jesucristo y se nos dice para que esto tenga sentido hay en ustedes la misma forma de pensar que hubo en Cristo el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse sino que se despojó y se hizo un ser humano y en su condición de humano los que han estudiado teología saben que él fue 100% Dios 100% ser humano pero que durante sus años en el ministerio terreno jamás recurrió a sus poderes de Dios para hacer nada aún para hacer milagros requirió lo mismo que requiere cualquier cristiano hoy que es el poder del Espíritu Santo que tuvo que venir a llenarlo para poder sanar enfermos para poder predicar para poder traer salvación a las personas igual que usted igual que yo porque él decidió llegar a la cruz no con virtudes de Dios sino como un ser humano sometido a Dios y dice el apóstol Pablo eso es humildad que es humildad humildad no tiene que ver con como yo me veo a mí mismo humildad tiene que ver con ver y tratar a los demás como si fueran superiores a mí mismo es decir yo decido tratar a las personas con la deferencia que merecen ellos como superiores a mí y por lo tanto humildad es poder como Cristo tenía poder aún para bajar de la cruz pero es poder contenido no para su propio beneficio sino usado únicamente para el beneficio común alguien me escuchó acá poder que podía podía aniquilar a los que lo crucificaron pero él se sometió a la voluntad de Dios poder para responderle a Pilato pero poder contenido que sólo se ejerce para levantar al otro para edificar al otro para salvar al otro para lavar los pies de otro alguien me sigue aquí eso es humildad y cómo se ve entonces la humildad del lado de los jóvenes se ve mirando a aquellos referentes que Dios pone en sus vidas como miraría y trataría a Cristo mismo si Dios puso a este papá y a esta mamá que no estudió tanto como yo que no viajó tanto como yo pero lo puso en mi vida por algo será que lo puso voy a tratar de escucharlo voy a tratar de imitar lo que es digno de imitar en su vida alguien me sigue acá si Dios puso si Dios puso a líderes sobre tu vida sobre tu vida honralos respétalos sigue su buen ejemplo sigue su consejo y Dios te va a bendecir porque dice la palabra que Dios resiste al soberbio pero cuando hay humildad Dios cubre a esa comunidad con gracia y dígame si no es cierto que gracia es lo que todos necesitamos más en la vida en esta iglesia en mi vida en mi matrimonio yo necesito la gracia de Dios Pedro termina ese capítulo y no voy a entrar allí para poder terminar Pedro termina ese capítulo advirtiéndole a la gente diciéndoles cuidado anden pilas vigilantes ante el diablo que es como un león rugiente que busca anda buscando a quien devorar porque hace esa advertencia porque aquel que no vive en humildad se expone al enemigo una casa un matrimonio una familia que no camina en la protección de la humildad se expone al orgullo y miren quien lo dice Pedro Pedro que tuvo a Jesús de líder y en la noche en que Jesús le dijo que lo iba a traicionar le dijo uy Señor quien sabe creo que tomaste mucho vino en la cena estás equivocado yo jamás te traicionaría Jesús mirándolo directo a los ojos le dice Pedro hoy antes de que el gallo cante me vas a negar varias veces y con maldiciones pues Señor no sé que te fumaste yo no que es eso que es eso orgullo si el hijo de Dios se para al frente tuyo y te dice Pedro Satanás les ha pedido a ustedes para sacudirlos como se sacude el trigo que es lo que tú tienes que decir Señor ayúdame y Jesús le dice tranquilos he orado por ustedes y después de que tú te conviertas a mí tú restaurarás a tus hermanos ese es el hombre que años después nos dice en la carta si algo es necesario en una comunidad cristiana es la humildad en los mayores para lavar los pies de los menores y en los menores para seguir la sabiduría de los mayores alguien me sigue aquí por eso mi invitación mi invitación es caminemos juntos tomémonos de la mano perdonémonos las diferencias soportémonos las ofensas aprendamos el uno del otro y encontremos ese punto de colaboración maravillosa en el espíritu que es la humildad ahora yo quiero terminar dos puntos acá y termino no he dicho que voy a terminar verdad hoy estoy propuesto que decir que cuando voy a terminar termino ustedes los que me conocen saben que siempre digo tres veces que voy a terminar hoy no va a ser así hoy voy a terminar Lonnie en la historia se ofendió con Chuck Chuck vio en Lonnie un mover del espíritu santo tremendo pero una soberbia que le hizo pensar que él era la clave de todo ese crecimiento que estaba dándose en Calvary Chapel y entonces Chuck que no quiso confrontarlo vino con una solución dijo parece que le está haciendo daño esto voy a invitarlo a que vaya y abra una iglesia en un edificio que acabo de comprar y cuando vino con la idea Lonnie se ofendió y le dijo tú lo que quieres es deshacerte de mí pero yo soy la clave aquí y Chuck le dice ten mucho cuidado con esa actitud porque te puedes sacar del partido y fue exactamente lo que pasó hubo dos generaciones que iban a ver una explosión del espíritu y no la vieron porque Lonnie abortó un proceso de Dios para su vida a mis 17 años yo era uno de los predicadores de mi iglesia local usted se puede imaginar yo a los 17 era anciano de la iglesia espero que mi pastor no vea esta predica ahora pero pero definitivamente mi pastor no tenía mucha experiencia digo yo porque me puso a mi anciano predicaba en la iglesia yo hacía cuanta cosa uno tiene que hacer en una iglesia hasta que mi pastor me puso la mano o el dedo en una llaga tocó una fibra de mi corazón que estaba herido me llamó la atención me recogió las riendas me dijo lo estás haciendo mal estás andando con gente que te hace daño tú eres un líder aquí tú necesitas aprender a escoger tus amistades pues le dije yo ando con quien me dé la regalada gana en el nombre de Jesús amén y me llevé el chichotazo y cuando él me vino a decir que te dije pues a mí no me importa lo que usted diga quédese con su iglesia y quédese con su ministerio se va a la estrella del partido y me fui y saben como yo sé que yo pensaba eso no cuando me fui sino meses después cuando Dios me confrontó y en la confrontación le dije a Dios yo no quiero yo sé por qué me estás buscando y por qué no me dejas perderme por aquí por allá porque yo fui una buena pieza de tu equipo que se te fue y ahí fue que me di cuenta oh wow no solamente rebelde sino orgulloso yo aborté un proceso que yo necesitaba y por la bendita misericordia de Dios Dios volcó mi camino a donde tenía que estar unos años después yo no estaría donde estoy de no ser por esa escuela que tuve les leo esto si me permiten me lo van a permitir porque tuve que terminar yo dirijo mis últimas palabras a los padres a los pastores a los profesores a los líderes que están aquí a los mayores mayor yo también con ustedes me encantó este pasaje que Max Lucado escribe en un libro es un capítulo que se llama héroes ocultos y él habla de esa cosa irónica de la vida en que nos encontramos con personas que pueden cambiar el mundo pero no saben que lo están cambiando y él dice un héroe podría ser tu vecino sin que tú lo supieses el hombre que cambia el aceite de tu auto podría ser uno un héroe en ropa de trabajo a lo mejor quizás al trabajar ahora pidiéndole a Dios que le haga al corazón a tu corazón lo que él le hace a tu motor la encargada de la guardería donde se deja a tus hijos tal vez quizás sus oraciones diarias incluyen el nombre de cada niño y el sueño de que alguno de ellos llegue a cambiar el mundo quién sabe si Dios no la escuche la oficial en el centro a cargo de los que están en libertad condicional podría ser un héroe podría ser la que presenta un desafío a un ex convicto para que desafía a los jóvenes para que a su vez reten a las pandillas no lo sé esas personas héroes no encajan en nuestra imagen de un héroe pero parecen demasiado normales queremos en un héroe cuatro estrellas títulos titulares pero algo me dice que por cada héroe de candilejas existen docenas que están en las sombras la prensa no les presta mucha atención no atraen multitudes ni siquiera escriben libros pero detrás de cada alud hay un copo de nieve detrás de un desprendimiento de rocas hay un guíjar una explosión atómica comienza con un átomo un avivamiento puede empezar con un sermón la historia lo demuestra John Eglin nunca había predicado un sermón en su vida jamás no es que ni siquiera quisiera hacerlo solo que nunca tuvo la oportunidad de hacerlo pero una mañana lo hizo la nieve había cubierto de blanco la ciudad de Colchester de Inglaterra cuando despertó esa mañana de domingo de enero de 1850 pensó quedarse en casa quien iría a la iglesia en medio de semejante condición climática pero cambió de parecer después de todo era un diácono y si los diáconos no iban a la iglesia quien iría a la iglesia de modo que se calzó las botas se puso el sombrero y el sobre todo y caminó las seis millas hacia la iglesia metodista no fue el único miembro que consideró la posibilidad de quedarse en casa pero es uno de los pocos que asistieron sólo había trece personas presentes doce miembros y un visitante incluso el ministro estaba atrapado por la nieve alguien sugirió que volviera a casa pero Eglen no aceptó eso había llegado hasta aquí tendrían un servicio además había una visita un chico de trece años y quien predicaría Eglen era el único diácono le tocó a él así que lo hizo su sermón duró diez minutos daba vueltas y vueltas divagando en un esfuerzo por destacar varios puntos y no remarcó ninguno pero al final con un denuedo poco común que se apoderó de él levantó los ojos miró directo al muchacho y le presentó un desafío joven mira a Jesús mira 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 ¿produjo algún cambio ese desafío? permitan que el muchacho ahora un hombre conteste si miré y allí mismo se disipó la nube que estaba sobre mi corazón y las tinieblas se alejaron y en ese momento vi el sol el nombre de ese muchacho Charles Spurgeon el príncipe predicador de Inglaterra ¿supo Aiglen lo que hizo ese día? no ¿saben los héroes cuando realizan actos heroicos? pocas veces los momentos históricos se reconocen como tales cuando suceden ya sabes la respuesta si no una visita al pesebre te refrescaría la memoria rara vez vemos la historia cuando se genera ante nuestros ojos y casi nunca reconocemos a los héroes que la producen y mejor que sea así pues si estuviésemos enterados de alguno de los dos es probable que arruinaríamos a ambos al héroe y a la historia pero sería bueno que mantuviésemos los ojos abiertos siempre es posible que el Spurgeon de mañana esté cortando tu césped y el héroe que lo inspira podría estar más cerca de lo que te imaginas podría estar en tu espejo no sé si el pastor shock se lo preguntó muchas veces pero de no haber sido por el amor que tenía por la palabra de Dios aquel movimiento no hubiera durado mucho de no hubiese sido por la fidelidad de una persona que sabe hacer lo que tiene que hacer en la constancia de muchos años esa iglesia no hubiese llegado lejos porque hay héroes entre nosotros tú eres uno de esos tú eres necesario tú eres necesaria a algunos de nosotros nos toca ocupar el púlpito pero a muchos de esos héroes que están tras bambalinas Dios los va a honrar porque sin el trabajo de esos héroes muchos de nosotros no estaríamos aquí me aceptas hablarte a ti a la generación más grandecita eres eres necesario lo estás haciendo bien te felicito y te honro por eso no te creas fuera de onda e innecesario lo que Dios va a hacer requiere de ti no midas por las los números los números y las estadísticas de los hombres lo que ha valido tu juventud tú no sabes a quien has marcado para siempre eres necesaria eres necesario no bajes la guardia no tires la toalla el Señor cuenta contigo el Señor cuenta contigo el Señor cuenta contigo el Señor cuenta contigo toma tu lugar pastor te honraron gracias por servir a Dios con ese amor y esa fidelidad que lo has hecho pastora Betania eres un héroe entre nosotros eres una campeona como te gusta decirle a los demás eres una campeona has pasado por las aguas y por el fuego y estás aquí y miramos tu ejemplo y te honramos por eso dale con ganas dale con todo como te gusta hacerlo estamos aquí para aplaudir lo que Dios va a hacer a través de ti todavía hay mucho camino por delante todavía hay mucho camino por delante yo te pregunto yo te pregunto a ti que estás hoy entre nosotros estás virtiendo tu vida en un timoteo estás enseñándole el camino a un eliseo estás dándole lo mejor que has aprendido de la vida a un discípulo a un hijo a una hija a hijos e hijas espirituales por qué no comienzas a pensar en vez de decir mis mejores años se fueron por qué no comienzas a pensar cómo yo puedo facilitarle el camino a una nueva generación y siémbrale lo mejor que tú puedas si te necesitamos quien recibe esa palabra en esta noche quien le puede decir al Señor aquí estoy adultos grandes y jóvenes abramos esos brazos y le decimos aquí estoy Señor aquí estoy entre los jóvenes que estamos aquí Señor danos la gracia de saber a quién y en dónde fijamos los ojos para aprender para escuchar para enriquecer nuestras vidas danos ese corazón humilde para decidir ver a nuestros padres a nuestros líderes a nuestros maestros a nuestros pastores como voces de sabiduría como ejemplos de fe que nos empujen a esas montañas que tú tienes para mí Señor desarraigo de mi corazón la soberbia el orgullo la independencia la autosuficiencia y acepto el reto de que me hagas parte del siguiente capítulo en tu reino Señor y a los mayores que estamos entre nosotros gracias porque nos permites ver este momento lo abrazamos lo vamos a vivir intensamente vamos a sacudirnos hoy en el nombre de Jesús de la falta de propósito del cansancio de las voces del enemigo que nos dicen tus años dorados se fueron nos sacudimos de esas mentiras nos sacudimos de esa basura decidimos abrazar a esa nueva generación con ternura con amor aprender de ellos caminar con ellos celebrar con ellos lo que tú vas a hacer Señor y oro que nos cubras a unos y a los otros con la humildad de Cristo y que tu reino venga a Paraguay y a las naciones en el nombre de Jesucristo quien dijo amén esta noche de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo